Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Hoy estamos aquí en un correr atropello Ojo porque nos han preparado aquí 200.000 pistolas de bengala Y eso es algo muy bueno, vale Ojo porque este correr atropello es con Monster Truck Es decir, con coches gigantes como el que acaba de pasar por ahí ¡No me tiréis! Corre, 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 corre ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Madre de Dios! Vale, tranquilo, está controlado, está controlado Bueno, en realidad no está controlado porque en realidad no sé ni dónde están ahora mismo Pero bueno Vale, viene, 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 viene Vale, vale, vale O sea, los tengo al lado pero Sube, 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 sube ¡Madre de Dios! Vale, no sé cómo cojones no lo ha dado a mí con... ¡Madre mía! ¡No! ¿Qué? O sea, ¿qué? O sea, no entiendo Me ha matado de un... O sea, me ha rozado y me ha matado Como si la rueda tuviera ácido de estos desintegrantes, ¿sabes? Pero tío, ¿qué me estás contando? Es que no lo entiendo, no tiene sentido lo que acaba de pasar Bueno, en fin, confiemos en... En mi compañero, a ver si consigue pasárselo Que tiene toda la pinta de que sí Si no se... ¡Ostras! Lo que te van a meter, hermano Venga ¡Uh! ¡Ah, claro! Y a él no lo matan, ¿sabes? A mí sí, a él no Súper... Súper guay todo La verdad es que todo tiene mucho sentido en esta bonita vida Pues nada Primera ronda ganada o eso parece Ya que mi compañero ha llegado a la zona de los vehículos agresivos Así que... A ver si consigue matar a los dos coches Eh, vale Pues no tengo ni para joder de si mi compañero ha ganado la ronda o no Es que no lo sé, tío O sea, no estaba atento a la pantalla ¿Qué queréis que le haga? Bueno, en fin Llega el momento de aplastarle la cabeza a los señores del otro equipo Que de momento están un poco cagados Ojo, ojo Vale Pero tío, por favor, ¿puedes quitarte de mi cabeza? Tío Vale, espérate, espérate, espérate Mira, vieja, este que va ahí tombalado Y que se cree que va a ganar la partida Va a ser el héroe de su equipo Lo que no sabe es que voy a llegar yo por aquí Y mi compañero me va a joder completamente Me cago en su vida, tío Me cago en su vida No voy a explotar No, no, no Cuidado con las bombonas estas que explotan Hay que tener mucho cuidado con esas bombonas Porque como caigas encima de ellas Hace puff Y explota Y no queremos explotar Porque... Yo que sé La verdad es que No está dentro de mis aficiones el explotar La verdad Es algo que no me termina a mí de molar mucho Vale, chicos Hay un tío por ahí Ostros Vale, ¿lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Pues lo seguís viendo Porque mi coche parece que no... No tiene ganas de tirar a la gente Pero tío ¿El tío este qué hace? Vale, ojo Ahora, 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 ahora Ahora sí O sea, es que le he dado Es que le he dado Ahí está Ahí está Vale, vale Genial, genial, genial Vamos a matarle Vamos a matarle Antes de que se ponga de pie Perfecto Muérete, desgraciado Ahí está Ostros, chaval Vale, ya está Ronda ganada Fácil y sencillo Y para toda la familia Oye, pues esta ronda ha estado... Ha estado guay, ha estado guay Hombre, ha sido bastante fácil Las cosas como son Es que en realidad con el Monster Truck Es bastante fácil matar a la peña Porque además este mapa está como muy... Hecho muy pequeño En plan, yo que sé Las rampas están muy cerca de lo que viene a ser el camino de la muerte Así que, yo que sé No hace falta coger mucha velocidad Y puedes tener una mayor precisión a la hora de matar a la gente Vale, 1-1, ¿no? Supongo, no sé Es que no sé quién ha ganado la primera ronda, tío Es que sabéis qué pasa, tío Que me pongo a mirar el ordenador Me pongo a ajustar cosas Y me pierdo la partida Y no veo si ha ganado mi compañero o no Y claro, pues pasan las cosas que pasan En fin No pasa nada Oye, por cierto Ya deberían ir metiendo la ropa de Navidad, ¿no? O sea, yo me quiero vestir de Papañuel De Papañuelo De un pañuelo me voy a vestir No, en serio Me quiero vestir de Papa Noel, tío Este año es mi gran ilusión De la vida Vale, no sé cómo cojones No me ha tirado ese tío O sea, no me ha tirado realmente porque Venga, cracks Con la acabo de liar Que viene Que viene Que viene Es que se veía venir, Dani O sea Bueno, se veía venir y nunca mejor dicho Porque es que venía, ¿sabes? Venía Ni cago en mi vida Vale, viente te robarle el coche a alguno de estos Así en plan de tranquis ¿Por qué? Ah, porque se me ha antojado, tío Ya está Bueno, voy a acompañar a mis compañeros En el sentimiento Vamos, compañeros ¡Socorro! ¡Ojo! ¡Ojo! La liada, la liada, la liada La liada, la liada ¡No! ¿Pero qué? O sea, me mata O sea, me mata Después me monto en el coche Y después me muero, ¿sabes? O sea, súper Súper interesante esto Todo súper real, la verdad Vale Venga, compañero, confío en ti De verdad No haga la misma Madre de Dios O sea, es que se la ha comido ¡Uy! Madre mía, se ha teletransportado como Goku ¡Ojo! Madre mía O sea, el hombre El hombre que era inmuno a los coches, tío El hombre que le susurraba a los coches Vamos, vamos, tú puedes Mientras que no la cague Como yo, tío Que vea un coche venir y se quede en el... ¡Ostras! La que la han metido por el culo, chaval Madre mía Lo peor es que el tío sigue de pie como si nada O sea, es el mejor del mundo Vale, chicos Está a punto de llegar Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Y llegó Ya está Y el otro va a llegar también, al parecer ¡Ojo! Madre mía, la lluvia de coches que hay por ahí, por favor ¡Impresionante! ¡Cuidado, compañero! ¡Cuidado! ¡Uh, uh, uh, uh! Yo no sé Cómo se libran, de verdad Es que no lo sé Bueno, en fin Pues se supone que esta ronda también la vamos a ganar Así que ahora nos vemos en la siguiente Porque paso de quedarme aquí todo el tiempo Viendo cómo mis compañeros matan a los coches Porque esto es un poco... Tostonaco Pues nada, chavales Resulta que... Yo qué sé, tío La partida anterior la hemos ganado del tirón O sea, hemos ganado las tres rondas Y pim, pam, pum No me da... Es que no me da ni cuenta Y además, literalmente Porque es que no sabía ni si íbamos ganando Y vamos, pero no tenía ni idea O sea, yo me he puesto a jugar Y todo ha fluido, ¿sabes? En plan... Ojo Madre de Dios Y he dicho, mira Voy a jugar una rondita más Y de tranquila Quiero pasar en plan rápido ¿Sabes? En plan que la gente diga Dios mío O sea, es un rayo Es un ser humano Es un avión ¿Qué cojones es eso? Ojo, ojo Madre mía Pero cómo esquivo todo Si es que soy el mejor Vale, me cubro aquí Mira, pim, pam, pum Aquí no pasa nada Seguimos subiendo Cielo santo Si es que soy el terror de los coches Mira, mira, mira Me la va a liar, me la va a liar Me la va a liar ¡Oh, no! Oh, sí Mira, chicos Pues sabéis que... Que cuando un coche de estos me roza Me mate, ¿sabéis? Y es como es que no lo entiendo Es que no consigo comprenderlo Porque si me aplastara Pues te digo, vale Pero es que me roza Es que me roza Es que es como una caricia ¿Sabes? Me da una caricia y me muero A ese hombre también le acaba de acariciar el coche Y no le pasa nada O sea, no entiendo Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Simplemente quería jugar una rienda más Y mis compañeros pues se lo van a pasar Es que mis compañeros son unos pros también Hay que decirlo Bueno, ojo que se cae Ojo que verás Ahora que hablo, tío Empiezan a tirar a todos ¿Atentos? ¿Atentos? Nada, nada Se lo pasa el tron Pues nada, chicos Vaya colleja se ha llevado, tío Vaya colleja se ha llevado O sea LOL Tiene que tener el cuellecito un poco Del color de un tomate La verdad Ah, pero este se lo pasa Uy, casi lo tiran también Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like y favoritos Si me ha gustado Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis abajo en la descripción del vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós